La Bolsa de Comercio de Rosario destacó que el stock ganadero de nuestro país se recuperó a 53 millones de cabezas y proyecta un futuro muy auspicioso. La Bolsa de Comercio de Rosario informó que el stock ganadero argentino se recuperó a 53 millones de cabezas al cierre de 2016, reponiendo casi 6 millones desde el peor momento de la última década. Desde la entidad indicaron que la suba de precios y la relativa mejor competitividad respecto a los planteos agrícolas impulsaron la retención de vientres. Asimismo, detallan que el deterioro fue de tal magnitud que una importante recuperación en los precios permitió comenzar un proceso de retención teniendo a la cría como uno de los grandes ganadores. Por otra parte, el análisis destaca que la caída en el precio internacional de la soja ayudó a que en forma incipiente se recuperaran hectáreas de campos marginales para dar nuevamente cobijo a su histórica producción ganadera. Además, el engorde fue cambiando aceleradamente del formato tradicional de pasturas o pasturas con suplementación y se concentró fuertemente en los sistemas de confinamiento con una alta concentración territorial. La entidad Rosarina afirmó que el último bimestre del 2016 finaliza con una oferta abultada de Hacienda para una demanda endeble, resultado de la ausencia de dinero en el bolsillo y ni siquiera la cercanía de las fiestas motorizó incrementos importantes de precios. En tanto, en la evaluación de las perspectivas del sector, confió en que la ganadería es un sector promisorio con un gran futuro, pero que deberá pasar un año 2017 de amesetamiento hasta que aparezca la exportación, único sector que puede darle nuevamente aire a los precios y recomponer rentabilidades en la cadena.